Los dos, ex de María Chichuy, los dos de Linda, los dos de Salatiel, los dos de Cristian Urbina, ¿no va? Juan Quilimaco, maestro Rochi y Marito, el mero burrito carguero, papá. Dejen la mano los dos. Marito, ¿cómo ha estado? Los dos que han probado canecha de la colocha. Sí, igual. ¿Cómo ha estado por ahí? Por ahí, mixta, es regular. Está bueno. ¿Y usted cómo ha estado? Un poco más de que lo peamos, un poco a como estábamos, un poco más presencia. Así es. Los dos que han pasado por la colocha. ¿Kilimaco? ¿Usted fue toro con la colocha igual que Marito? Sí. ¿Usted fue toro? ¿Fue toro con la colocha también? Sí. ¿Pero usted no se dejaba cargar como Marito? No, yo no. ¿Por qué será que Marito se deja aclimar? Yo no sé por qué Marito se deja aclimar, yo no, yo no, yo. O sea que como yo solo tuve, tuve poquito, poquito, poquito tiempo con ella. Solo tuve tres días. Espártelo al gallo, espártelo al gallo, espártelo al gallo encantado, espártelo al gallo de Orbelina. ¿Ajá entonces, Kilimaco? ¿Por qué será que Marito regresa a esa vida? Mirá, ahorita está gordito, ¿cómo lo miro ahorita? Pero cuando anda con ella. Yo lo miro ahora, ahora que lo mire, digo yo, ahí va Marito, le digo yo a Orbel. Ahí va con Yelvin, le digo yo. Yo lo miro más gorda Marito, le digo yo. ¿Está recuperado? Sí, está más recuperado. Sí, está recuperado. Y cuando andaba con la colocha, yo lo miraba así, es que no le daba comida. ¿Cómo no? Lo que pasa es que las preocupaciones, las preocupaciones me afligían a mí. Ah. Las preocupaciones. Me dormí en las calles. No me preocupa porque en las calles pasan, pasan cualquier problema pasan en las calles. Sí, en las calles peligrosas, accidentes, cualquier vago de mala conciencia lo puede agregar a uno. Un pastero puede agarrar un pastero, un loco con un machete de paja lo fregó. También nos puede joder dormidos. En las calles peligrosas. Pero ¿por qué se quedaba usted en las calles cuidando a María? ¿Cuidando a María? Sí, oiga, de bien. Por el amor de ella andaba en las calles yo. Oiga, de bien. Y me andaba cargando todas las fuerzas también. Me andaba cargando todas las fuerzas y el saco también. También, sí. Yo, yo lo miraba allá en Zamora. Lo miré una vez a usted. Yo, yo, yo lo miré sentado. ¿Sabía dónde? Lo miré en Zamora yo. Yo venía saliendo del mangal que allí me quedé. Lo miré allí en el bridge, en unas banquitas que están de qué lado. Allí con de Choncito. Lo miré a las seis de la mañana que estaba allí usted con María. Que yo le hablé. A usted le hablé. Pero como que estaba un poco desvelado. Lo miraba yo. Y todo. Y en eso venía el bus. Ya me monté al bus. Ya le quedé mirando. Marito con María. De segura. Ya amanecieron en esa banquita. Digo yo. Ah, ¿y una banquita de hierro? Sí, una de hierro. Ah, sí. Es verdad. De carnalete que han hecho. Sin la banquita de aquí. Dime un segundo que este gallo. No existe gallo sin molestas. Sí, vaya. Sí, vaya. que venía saliendo del mangato, que venía de Andi que era hermana mía de allá, allí me había quedado. Me vine en la mañana, una mañanita y ya lo miro a Marito allí con Marito. Dije yo, ve los donde están María y Marito. ¿Por qué no lo vi de aquí entonces? Yo le hablaba, pero seguro no me escuchaba. Pero yo miré que me volteó a ver usted, pues luego como que María lo volteó a ver y como que, como que lo regañó, algo así, le dijo algo. María no se lo hace, no se lo hace a María. Oigan, sé bien que la colocha a Marito hasta le prohíbe que le hable a un hombre, no se la está con los hombres, Marito tiene que andar agachado. Tiene que andar agachado. Y no le hable a nadie y con dos bultos de un saco de los cargueros en el lomo. Que vida. Que le hable a la gente, se enoja. Que vida Marito. ¿Por qué aguantar a Marito esos trotes tío Maco? No, yo no aguanto. Pero como el querer es tu, el querer. Yo la quería, estaba en un compañero que la quería. Estaba caliento. Estabas bien enamorado de ella. Bien enculado de María. Me le aparte a ella porque, por lo mismo, como no agarra consejos, me le aparte mejor. Que no agarra consejos. Ella no agarraba consejos. No, no agarraba consejos. No, no agarraba consejos. ¿Y qué le decía usted a ella? Que no le paraba a volar, que no le pare volar a la gente, le decía yo. Ahí está, mire, por pararle volar a la gente, mire. Al hospital. Por pararle volar a la gente. Tanto que yo la aconsejí y no hizo caso. No, cuando ella se le quedaba mirando. Cuando le toman un video, le toman una foto. Yo le digo que, al que no le pare volar a la gente, con eso no le quita nada. Le digo yo. No agarra consejos, mire, la cosa, los sucesos que pasan todos los días. Y hay gente que no obediencia. Miren, lo que le pasó, pues, ahorita que estuvo en el hospital, yo me di cuenta que un señor, no sé si era que la quería grabar o sería que le estaba tomando una foto y a ella no le gustó. Y dicen que lo agarró a pedradas. ¿Un video le estaba tomando? Me contó un video. O video también. A ella no le gustó. Y dicen que le aventó una pedrada y como que le pegó una y el hombre no le gustó. Y se vino. Y como esos guates también tienen una macheta. Dicen que se vino para encima de ella y le pegó unas heridas. Y luego nomás la tiraron y la llevaron al hospital. A mí me contaron de otro modo. A mí me contaron que el guardia le toman una macheta a un trogo. Le toman una macheta porque la plana hacía. Y el trogo tefilo le dio cuatro machetazos. Y ese fue. Me contó un hombre a mí. Estaban tomando un video y no le gustó. Entonces le desancró la boca. Y una pedrada. Me contó un hombre alto. Ahí fue el punto de uno. Cuando yo iba para la casa fue quien me contó a mí. Está pregado. Eso le dije yo. Como yo todavía la aconsegué y la aconsejí. Y como a mí no me agarra consejo le dije yo. Pobre mujer. Le dije yo. Sí. María ya no agarra consejo. Me dijo el hombre a mí. Para que usted la ande aconsejando. Y por el gusto. Si agarraba consejo no le pasaban esas cosas. Me dijo. Un hombre alto a mí. Que un motonejo. María no es completa también. María no tiene los cinco sentidos. No es completa. No agarra consejo. Oígase bien. Le entiendo a usted tío Climaco y Marito. Oígase bien. Sí. Que salió del hospital. La llevaron a la caja de ella. Allá la estaban cuidando. Se fue por donde otro man. Allá por la borda. Y a los dillitas. Se fue. En planes anda. Toda herida. Más bien a esas heridas se le pueden hasta. Un carginar. Sí. Allá anda. En planes dicen. En planes de Sonaguer anda. En la calle. Con las heridas. Yo creo que ni se toma las pastillas. Ni se cura. Allá hay ambulantes. Viene la tocó. Baja para planes. Para Donaguer. Así toda macheteada anda. Sí. Camino. Ah pues anda de vuelta. Pero le hicieron. Le hicieron preguntas. Y uno. Y un. ¿Cómo se llama? Esto que usted toma. Vídeo. Sí. Y un vídeo. Le hicieron una pregunta. Que. Que se dice. Que se dice. Que se dice. Que se dice. Que estar en su casa. O agarrar las calles. Agarrar las calles. Dijo ella. Me cuenta mi hermano Rosa. Que así dijo. Y un vídeo. Quiere andar en las calles. Y un vídeo. Cuenta. Mabra me cuenta. Que así salió hablando. Un vídeo. Que un hombre le hizo una pregunta. Fue una semana. 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 Que usted. Que le dijo. Y el hombre. Y el hombre. Me preguntó. No hombre. No. Yo mejor. Mejor. Voy a seguir las calles. El hombre le preguntó. Iba a seguir. Iba a estar en la casa. O iba a estar en las calles. Las calles. Las calles voy a agarrar. Iba a seguir en las calles. Óigase bien. Toda herida. Y anda en las calles. No se quiere. Ella sola. Ella sola. No se quiere. Y andar así. Todo así. Dígame. Andar así. Una persona herida. Y andar a pleno sol. Y tal vez. A dormir en las calles. Más peor. Se puede poner. Se puede agarrar. Una mal. Una sangrina. Algo así. Se le puede hacer. Incomodar. Sin conllevar más. Una sangrina. Una infección. A la herida. Sí. Eso está seguro. Que yo le voy a llegar a caer. Vamos. De fondo. Imagina. Que están hinchando. Los polvos. Los carros. El empego ahí también. Y más el sol. Por ahí. Y si no se limpea. Y todo. Imagina. La enfermedad. Pero Dios. Dios quiere a Marito. Porque si Marito hubiera andado. A él le hubieran caído. Los guamazos. Marco. A mí me hubieran cortado. Sí. Porque. Yo me aparté antes de eso. Como que el Señor me avisó a mí. Que tal si usted. Mire. Sabe que le voy a decir. Que tal si usted hubiera andado. En ese momento. Junto con María. Y usted. En ver. En ver eso. Que a María le estaban haciendo eso. Usted. Tenía que brincar por ella. Volver por ella. ¿Por qué? Porque andaba junto con ella. Yo me había cortado los brazos. A mí. Si. Hasta usted hubiera conseguido. Para los chicles. Si. Es verdad. Hasta yo hubiera conseguido los chicles. No. Eso es verdad. Porque si se hubiera metido por ella, hasta él hubiera conseguido. No, eso es verdad. Está fregado. Vale más que no andaba usted allí. No, no andaba allí. Y si no, hasta usted hubiera conseguido. ¿Por qué? Porque como era su doña, ha sido su doña. Y en ver a qué o que la están jodiendo y que la jodieron, usted tenía que actuar. Tenía que actuar. Usted tenía que actuar sobre ella, volver por ella, pues. Sí. Si todo estaba usted hubiera conseguido para los sitios. Ellos me habían fregado a mí. Me habían fregado a este punto. Y allí solo que usted se los hubiera papeado. Y lo que yo mandaba al hospital, a los dos. A los dos. Estaba fregado eso. Ahí sí, mira. Porque Dios se le avisó. Antes de hoy ya me había apartado. El vergueado. Sí. Y ya dijiste, la había dejado cuando fue. Como cuánto tiempo hacía que la había dejado. Sobre dos meses y lo que fue eso. ¿Cuando eso? Sí. Ya dijiste entonces. Ya dijiste que la había dejado cuando se pedió eso. Claro. Porque es de bien. Pobre mujer, ni a solas se quiere pobrecita. Pobre mujer. Y la cosita que tiene por acá abajo la tiene abandonada. No tiene abandonada. No duerme allí, ni vive allí. No. ¿Verdad? Y usted allí estuvo con ella, va. Yo he escuchado ahí que no hay ningún palo de coco. He escuchado yo decirlo. No hay ningún palo de coco. No, pero si nosotros la teníamos tocadita, va. Tenía luz, agua, bomba. Me aburri, comprobarle bomba. La comida le llevaba cada rato, va. Y nada, ni así se podía estar ahí, va, Marito. Ganando sueldo. ¿Recuerda que yo le pagaba? Sí, usted le pagaba. Cinco mil le daba a él. Más la comida que le llevaba cada quince días. Los sacos de comida. Sí. Que usted le hacía la comida a ella. ¿No se recuerda? No le hacía la comida a ella. Yo me acuerdo. Cuando fuimos a hacer aquel video que usted le llevaba comida ahí también. No le hacía la comida a ella. Sí. Sí. Sí, ha apreciado eso. Una persona así, que es así, que es así, va, falta de pensamiento y es un poco así. Ida de la mente, no, 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 o sea, no. No acciona las cosas. No acciona las cosas. Y tampoco no agradece. Es que ella, yo creo que no tiene cabales, los subjetivos cabales, porque no sabe qué se habrá de hacer. No sabe. Sí. Yo le digo gracias, una persona se enoja. Es que no es complejo. Es complejo. Yo cuando la conocí a María no era así. María era más normal cuando yo la conocí y estaba más joven. Cuando yo la conocí tenía como unos 18 años, por ahí así. Yo estaba más joven y era más normal, no era así. Era más entrada. Sí, más entrada, no era así. Ah, pues, no. Sí, lo único que una vez, aunque yo venía saliendo del mangal con ella para la aldea, una, eso, eso fue el requisito que a mí no me gustó, que, que todo el mundo me decía, ajá, Kilimaco, me decía. Kilimaco fue Lule Kilimaco y es que andas con una chavala y quisiste, y donde aconsejiste esa chamaca, donde aconsejiste esa chavala. Ay, me la traje, le digo yo, de ese lado, eso, naguera. Pucha, ¿no te has mirado mal con ella? No, le dije, como, ¿cómo es que estamos dejados? Le digo yo, yo he estado solo acá en Zamora. Yo tengo varios meses de vivir acá, le dije. A la púlsica, me dije. Sí, púlsica, pero vos cambiaste, cambiaste, cambiar de mujeres, ¿cómo cambiaste? Calzoncillo, me decía, me dice, amor, a la vez pasada, te miré, hace como un mes, te miré con una del calle. Hace como, como, el siguiente mes, no sé cuál, qué día te miré, pero hace poco te miré con otra. Sí, le digo yo, sí, cuando uno está soltero, siempre uno consigue, le digo yo. Cuando uno está soltero, siempre consigue. ¿Y delante de ella? Sí. ¿Y qué le decía ella? No, viene, viene ella, ajá, me dice, así sos vos, me dice, así sos vos, te tunante, ¿verdad? Y aquí para allá me dices, no quiero ni que alguien te diga adiós, o que te mienta tu nombre, cuidadito con andar hablando, porque mira, este español, da un pañuelo amarrado acá, con este pañuelo te voy a trancar el pico, voy a poner un tortolo, te voy a meter acá, y te lo voy a torturar acá, y te voy a llevar de aquí, del nudo, María le dijo, esto no es conmigo, María es la que yo elegí, solo teníamos tres días, esto no es conmigo, así es usted, así es usted, de veras, mañana los arreglamos, no hay problema, Bueno señores, la historia de Marito y Juan Quilimaco, saludos a todos, esto se pone cada día, color de hormiga.